Muy buenos días. En forma muy personal, mi opinión es positiva. Satisfecha. Así se mostró la directora del UGEL, Soy Leoriarte González, con el examen para contrato de docentes que se llevó a cabo el día 19 de enero en la Universidad Nacional Perú Ruiz Gallo. Además, felicitó el incremento de profesores que obtuvieron una nota aprobatoria, pues en el examen pasado, solo 70 docentes habrían aprobado el examen. El año pasado tuve cerca de 1.650 postulantes y si vamos a hablar de notas aprobatorias, aunque la directiva no habla de notas aprobatorias, solamente habla orden de mérito, entonces el año pasado solamente tuve 70 profesores que habían tenido notas de 11 hacia arriba. En cambio, este año de 2.600, en cambio este año de 2.120, hemos tenido cerca de 800 profesores que fluctúan sus notas desde 11 hacia el 16. Respecto a la última evaluación a docentes, la directora del UGEL manifestó que no solo se evaluó conocimiento como en exámenes anteriores, sino también se plantearon casuísticas para saber cómo los maestros responden a situaciones reales en aulas relacionadas a la pedagogía. Este año las pruebas han sido más lo que es solución de casos o lo que son con ejemplos de trabajo y relacionándolo con los conocimientos pedagógicos y de gestión. Y es por eso que también puedo decir que nuestros profesores están preparados, vamos llamándoles, a que solucionen los problemas en aulas, porque lo que queremos es esto, no solamente docentes que brinden conocimientos, sino docentes que den solución a los problemas de aulas. De las 800 plazas para docentes que entraron en concurso, inicialmente según una prepublicación que hiciera la UGEL Chiclayo, 173 plazas habrían sido solicitadas para la provincia, cifra aún no oficial, pero que para el mes de febrero se conocería el número exacto de vacantes. Y tengo entendido que son más de 400 plazas que vamos a publicar en lo que adjudicar en la UGEL Chiclayo. Y todo es estricto orden de mérito, no aquí no es que los aprobados se tienen que adjudicar, no dice la directiva aprobados adjudicar, desaprobados no adjudicar, dice orden de mérito. Juliard de González indicó que será tajante y estricta con las propuestas de los directores de los diferentes colegios de la provincia de Chiclayo, refiriéndose en especial a las plazas por convenio, en las cuales no se permitirá ese contrate a maestros que no alcanzaron la nota mínima en el examen. En este año la directiva 5211 indica que todos los directores que tienen plazas por convenio tienen que proponerse con notas que sean expectantes en el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que no van a proponer docentes que tengan 0405 existiendo profesores que todavía no están trabajando y tienen una nota de 11, 12 o 13 o con notas superiores. Nosotros vamos a exigir que si proponen tienen que ser profesores que estén en un cuadro expectante para que puedan dar, para que ellos puedan acceder al trabajo. A partir del 10 de febrero se comenzarían a adjudicar las plazas a los respectivos docentes que lograron entrar en el cuadro de mérito.